¿Qué tal, sal? Bienvenidos, este es mi pinche rincón, güey El rincón con más pinche jugosidad y con más peluche en un estuche Un lugar donde analizamos de forma seria, güey, científica, fidedigna Con comentarios de un pinche dios, los videos más pinches de la verga del puto tutú, cabrón Y últimamente me he topado muchas pinches marranadas, güey, muchas pinches chingaderas, cabrón Que si los pinches dorilocos, que las pinches papalocas, y que los pinches clamatlocos, y que su puta, no mames, cabrón Vean estas pinches cerradas, cabrón Voy a ponerme salsa picante, así Ay, ya los quiero probar No mames, se berre de suculete tu chingadera, pendeja Básicamente se trata de hacer una pinche mierda así, pinche insabora, güey Que ya no reconozcas qué chingadera te estás metiendo a los hijos Haz de cuenta como tu puta madre que se meta lo que le pongas enfrente Mi puta madre, tondita ¿Y cama? Zanahoria Y chayote Y pupino Y entre más pinche mierda, y entre más así, pinche, te pueda hacer así, pinches hoyos en el puto estómago, güey En los putos intestinos, así, pinche ácido así Te pinche carcomi Y si te pinche putrefacte en las entrañas, güey Pues machingón, cabrón Agua, pupiche delicia, pupichos platillos, platillenses, culinarios chingones, güey Perdón, de todos modos ya estaban lasqueados No, no mame El pedo, güey, es que la pinche lengua te queda pinche escalada, güey Así toda, güey, toda pinche culera Las pendejas y los pendejos que les estoy demostrando de que están haciendo sus pinches platillos así, su pinche botana toda culera, güey Todos, 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 todos tienen su pinche estilito de pendejo Todo pinche estúpido, güey Pero todos tienen una cosa en común Nadie se traga sus propias chingaderas Dice, ay, a huevo, ahí ya me quedó, güey Ahí está Con cuadritos y con, con mocos y con mecos y con taca y bla Chingatela, chingatela, chingatela tú, pendejo Y esta chulada vale 45 pesos Y ya Ojalá te animes a hacerla, como ves, todo lo que necesitamos es muy fácil de conseguir Vamos a ver qué tal están, con su con permiso, con su con permiso, con su con permiso Bueno, por lo menos sirve para chingarles la vida a tu pinche gente, ¿no, güey? A tus pinches clientes, a tu pinche familia, a tus pinches amigos, güey Muy buena broma, güey, a huevo, güey Pinche detallazo, hacerlos que les dé pinche chorrillo, así como Como pinche helado de maquinita, les va a salir la pinche mierda Así, güey, va a parecer que hacen el uno cuando están haciendo el dos, así Así de Pintos arnos también Mi respeto es para toda la pinche gente jodida, güey Que en su puta vida han comido un pinche salmón, un pinche pato al horno Un pinche que es así chingón Pinche corte de carne así, pinche jugoso, así cabrón, güey Caviar, güey, así en taco, güey, así chingón, cabrón, fino Si tú no has probado nada de estas chingaderas que te acabo de decir, güey Eres el principal cliente y el principal pendejo Que se va a tragar cualquier pinche pendejada Que le pinche preparen en la puta tiendita O aquí en los pinches tutoriales en el tutú, güey Que están ahí de la mierda Los pinches videos en el pinche Facebook Ahí rolando, güey, así Oh, es que chingón la cerveza reputada, güey A ver si la reputada, chiquen a su madre, pendejo ¿Quién es el pinches idiotas? Y después de ver tanta pendejada Hoy yo, yo aquí en este pinche canal Que es el más verga de todo el pinche tutú Youtube.com diagonal el peluche en el estuche Hoy les presento a un invitado especial Alguien que les va a preparar Y que les va a enseñar La botana más chingona del pinche universo El pinche universo así, el universal del mundo mundial Del planeta planetario, putos Con ustedes El chef hago pesas O el escorpión Vergas chingón Chef Adelante, chef Hola Bienvenidos Soy el chef hago pesas Y con el pinche peluche en el estuche Les voy a enseñar a preparar Algo que ha titulado Botana loca Golden Scorpion Style O sea, estilo de escorpión dorado Pinche pendejo La clave de esta pinche preparación No se cuenta es como la pinche gente jodida Cuando están sus pinches pedas, güey Que así agarra los pinches sobrantes de todas partes, güey Y hace sus pinches aguas locas Ya que está esa pinche mezcolanza así Toda pinche insalubre, güey Te la pinche y dalgueas, güey Te la chiquiteas así Te la puedes ir chiquiteando O te la echas así Así que agarra cuanta chingadera rancia encuentres, cabrón Yo te voy a ayudar a que le dé sabor, cabrón Por eso, he preseleccionado algunos pinches ingredientes Para todos mis pinches súbditos de mierda Aquí tenemos un poquito de pinche pipí, güey Así de pinche diabético de mierda Un poquito de café, sal, papita, güey Paso uno Agarra así pinches botones, güey Así De las más pinches jodidas que encuentren Así Eso, con piquín, ¿no? A huevo, güey Así Ah, güey Ah Ahí está la blusa Ay, quita, güey También le puedes agregar de estas pinches papas que vienen así Todas pinches combinadas de estas pinches para pinche pobre, güey A huevo, para gente jodida, güey Que traen estos pinches churritos A huevo Lancias como me gustan, güey Encárgate de que esté así bien pinche combinadito, güey Toda la parte así Picante, güey Así Así como si estuvieras así Escogiendo frijoles, güey A huevo Y después hay que darle pinche sabor, cabrón A huevo, güey Pinche salsita picante así A huevo Poquita, ¿eh? Para que no se desperdice Así Chingón, güey Ay, ya se me están tocando No mames Ya estoy sintiendo la pinche perforación de intestino, güey Te pones un poquito de chamoy Poquito, ¿eh? Nada más ¿Ok? Pues salsita soya hasta para pinches naquitos de mierda, güey Así Eso Para que parezca así como pedo con premio, güey A huevo, a huevo Después de eso viene así como la pinche colación, güey Agárrense de estos pinches garbanzos, güey Como es que es esta chingadera Aunque sean así huesitos de algo, cabrón Así Entre pinches garbanzos y De pinche Baratos, güey De a cinco balos, güey Así Así, güey Pero como en el estilo, güey A huevo, güey En la forma de agarrar el taco Se ve que no es dragón, güey Así Como pinche barman A huevo No hay que hacer codos Todo, todo, güey Todo, todo Sí Qué pinche deliciosos Por si tú eres de los pendejos que se quieren morir, eh Chinga y a todo Le pinche echan sal, güey Aunque sea pinche comida salada No hay pedo, güey Hay que echarle sal Toquecito, ¿no? Si los pinches hoyitos estos Se te hacen así como de maricón Echale chingón A huevo, güey Y ya queda chido, güey Ja, ja, ja Ya se te está antojando, güey Ya cuero Ja, ja Después para que agarre así Colorcito, güey Que no se ve así como guapcara, güey Gomitas Gomitas así De las baratas, güey Sí Escucha como caca Ja, 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 ja Como cuando se están cagando No mames, ahorita los pinches reality show de chefs, güey Se están cagando, güey Dicen No mames, este güey Lo vamos a contratar Donitas Sí, a huevo Donitas de goma Así, una por aquí Otra por acá Otra por acá Otra por acá Esta es cuestión de marinar el pedo, güey Sí, así el pinche maridash, ¿no? Ja, ja, ja Si no me entiendes es que eres un pinche naco, güey Pero les explico, pendejos El maridaje tiene que ver con combinar los sabores Es una cosa científica chingona Que yo estudié durante años Lo solado con lo dulce El picor con el dulzor Ya le pusimos muchas chingaderas que pican, güey Ya le echamos gomitas Ahora Vamos a echarle así Aunque no me lo crean Mi semen Es muy, muy recomendable, güey Semen de escorpión dorado Como que le echo a tu pinche hermana, güey En las pinches teclas, güey Así Que endulce el pedo, güey Este yo previamente Me lo extrají Hice la pinche extracción De la pinche extensión de mi personalidad Para Echarlo ahí chingón, cabrón A huevo, güey Ay, no mames, güey Se está quedando sabroso Pero cualquier pedo que les dé para abajo, güey Hay que echarle un poquito de café, güey Eso Ahí está Cafecito Cafecito, güey Pues para que se quede chido, güey Pues para que Para que no le des hueva a uno, güey Está así como todo el pinche pedo, güey Y la pinche pal Sigue, 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 sigue Un poquito de cocaína Eso Así Cocaína espolvoreada Y los miados de borracho, ¿no? Los que ya previamente A su pinche borracho de confianza Cualquier pinche indigente, güey Le dices Mele, mele Ah, su puta madre, güey Nada como la pinche pipí de la tornallita, güey Así Eso No mames Va a quedar más pinche sabroso Que todas las pinches chingaderas Que ustedes hayan visto En el puto tutú, güey Esto es muy importante, güey Cuando los pendejos les enseñan así A preparar su pinche botana, güey Siempre, güey Siempre, siempre, siempre La pinche chingadera que les dan Terminan ustedes apestando, güey Su pinche chico, güey Así huele a mierda, cabrón Yo, porque soy un dios He inventado una técnica infalible Y un pinche ingrediente secreto Para que esto nunca les ocurra Mentitas, ¿no? Aguero Agárdenme las pinches mentitas Las pinches muelen Espolvoreado Aguero Listo Puta navega El Golden Scorpion está el aguero, güey Nada más lo piche mezclas tantito No mames, cabrón A huevo Permítame tantito Siempre tienes que agarrarte A un pendejo, güey, así A un invitado ¿No? A un invitado Yo, yo me conseguí un indigente Ah, qué rico No mames No mames Qué rico, güey Qué pinche sabroso Aquí le va así Ya le puse, güey Para que no huela culero Así, ya le puse, güey No mames Espérame, falta la donita No mames No, güey Ahí está No, güey ¿Qué? ¿Me vas a rechazar una pinche cortesía que tengo con un invitado? No, eso es... O sea, todavía que te lo pinche preparo, güey Espérame Le falta un poquito de acá Pinche certudote Me cae de mano No mames, a ver No, me voy a comer esta madre ¿Qué, pendejo? ¿Por qué no? No ¿No seas mamón, pinche Jorge Falcón, güey? Invitado Güey, tú eres mi pinche invitado, cabrón No seas puto, güey Trága'telo, cabrón Güey, yo te lo pinche preparé, güey ¿Sabes cuánto? No pinches desperdices la comida, güey Vete a la ver... Abre la boca Abre la boca, pendejo Eso Mírenla, qué pinche cara de satisfacción que tiene este culero, güey Así Así van a quedar tus pinches invitados Contento, chingones, güey Con el panza llena, corazón, contento, güey Dinos, ¿a qué sabe? Sabe chingón ¿Sabe chingón? Sabe chingón ¡Aguabo! Aplícalo con tus amiguitos Soy el escorpión golden Síganme en el Twitter en arroba escorpión golden Peluche, no las tú, chingón Peluche, no las tú Peluche, no las tú Puta, qué pinche asco, güey Te apresta la pinche boca, güey ¿Qué tragaste, vagina de pinche prostituta barata? Chingón, chica, tu madre Peco Peco ¿Qué estoy viendo? No mames, pendejo ¿Y luego cómo voy a ver quién me está diciendo cosas? Pues el día de cerrar, bueno ¡Gracias! ¡Gracias!